Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la volaré Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la gafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Reto un gol de este corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!